Para continuar hablando aquí en la revista de lo que pasó en la culminación de la novena fecha del campeonato de la Liga, cerrando esta jornada, anoche en el estadio Ramón Aguilera Costas, el equipo de Blumin enfrentaba como local al equipo de Nacional Potosí. Este Blumin necesitaba de puntos, obviamente, que quería subir lo más posible en la tabla de posiciones, comienza temprano a inquietar a la defensa del equipo de Nacional Potosí, pero es Nacional Potosí quien se pondría en ventaja tras esta jugada, ahora viene el gol por aire de cabeza, se queda la defensa de Blumin y llega Diego Navarro a los 26 minutos, le ganó a todos por encima y mandó la pelota al ángulo más difícil para el arquero. Ganaba 1 a 0 así el visitante y se fue con todo Blumin en busca de la paridad, que la encontraría también de cabeza a través de Arizmendi a los 59 minutos, marcaba así el 1 a 1 para el equipo de Blumin. 7.000 personas asistieron al estadio Ramón Aguilera Costas, Don Charles Terraza fue el árbitro del compromiso, y aquí vino esta agresión de Jordi Candia, donde fueron expulsados Candia y Rayón, en el equipo de Nacional Potosí y Blumin, respectivamente, se fue el 3, y se va Candia también, que en algún momento vistió la camiseta del equipo Celeste también. Y quedan con 10 hombres cada equipo, y Blumin aprovecha mejor esta situación, se va con todo volcado al ataque del equipo Celeste, sabía que tenía que ganar este partido, no quedaba otra alternativa, y a los 75 minutos, Eduard Baca marcaba así este golazo de zurda al ras del piso, y con esto consumaba la victoria de Blumin sobre el equipo de Nacional Potosí, por 2 a 1, final del compromiso, victoria del Celeste. De un balón detenido, que son las cosas que yo siempre digo, que son las más evitables, porque son las estructurales, las que tienen más que todo, y esa jugada nos complicó hasta que pudimos hacer el empate, y de ahí se desarrolló otro partido.